Hola, yo soy Alberto Álvarez Herrero, soy investigador del INTA y soy el jefe del AERA de Desarrollo de Tecnologías Ópticas dentro del Departamento de Óptica Espacial. Así que aquí lo que realizamos son nuevas tecnologías, nuevos instrumentos para volar a bordo de misiones espaciales, típicamente dentro de la Agencia Espacial Europea o de NASA. Y tenemos dos líneas muy importantes, una que es de instrumentos para física solar, para estudiar el Sol, es decir, telescopios con tecnologías vanguardistas que nos permiten estudiar con mucha precisión lo que está pasando en el Sol. Y luego otra línea muy importante que también hacemos es relacionado con comunicaciones ópticas cuánticas, que es otro tema ahora de grandísimo interés. Así que todo lo que estamos aquí, aparte de desarrollar esos instrumentos novedosos, pues trabajamos en nuevos métodos, nuevas tecnologías, dispositivos de óptica que puedan volar en espacio en esas misiones, en esos instrumentos tan vanguardistas. Os invitamos y os esperamos en la noche de los investigadores, que para nosotros es un día muy especial, un evento en el que podemos mostraros lo que hacemos, contaros de una manera divulgativa todas estas investigaciones que realizamos aquí en el INTA en Óptica Espacial. Y además podéis conocernos un poco más, conocernos qué nos interesa, cómo trabajamos y por supuesto también cosas importantes para nosotros como qué otras cosas hacemos. Por ejemplo, para nosotros es muy importante la música, así que también os enseñaremos nuestras aficiones y cómo las relacionamos con nuestro trabajo y todas esas inquietudes que esperamos que sean para vosotros muy interesantes.